Música Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo más de Clash Royale Supercell Se ha equivocado y se ha equivocado mucho, la ha cagado completamente con los reclutas reales Es algo que sabemos todos, dices, a ver, esta carta está rotísima, lo hemos dicho ya en varios vídeos Lo vimos en el directo de ayer que por cierto quedó super guay y de hecho voy a recortar la parte de Clash Royale Para subirla, a resubirla al canal para todos aquellos que no lo hayáis podido ver Pero seguid el canal de Twitch que así nos tengo que avisar cada vez Bueno, el caso Supercell, ya sabemos todos que se equivocó con la nueva carta Por cierto, si no lo habéis visto tenéis un nuevo evento especial, una práctica con reclutas reales Que básicamente son 100 gemas gratis, ¿vale? Digo así, entonces, bueno, pues hay que acumular 20 coronas, cuando haces 20 coronas con 100 gemas Pues está bien porque así ya tenéis para cuando vuelvan a meter otra carta Especialmente si es legendaria, pues así podéis pagaros, en el caso de que no se saquéis a la primera La nueva carta en el desafío, pero eso ahorrando Bueno, el caso, decía que Supercell reconoce que se ha equivocado Pero no solo porque haya anunciado que van a nerfear en el próximo cambio de balances Cuando se acabe esta temporada a los reclutas reales Sino que es que en Reddit, Runham, que era antiguo caster de Clash Royale Y que ahora trabaja en Helsinki, es decir, con el equipo de desarrollo Y que es en teoría el que se encarga del balanceo del juego O ha asumido ese rol dentro de Clash Royale Ha escrito este pedazo de tocho en Reddit, ¿vale? Con gráficos y con todo explicando cómo diseñaron la carta Y qué es lo que ha fallado o por qué ahora está tan rota Bueno, esto es un tocho infumable Que, a ver, bueno, infumable no, es interesante, ¿no? Pero, bueno, que es en inglés Entonces, si os parece lo que vamos a hacer en el vídeo Os voy a contar yo más o menos qué es lo que dice Para que no tengáis que ir a leeroslo en caso de que no sepáis inglés Que os interesa muchísimo y sabéis inglés Bueno, pues ya sabéis, adelante, ¿vale? He estado jugando unas partidas con el mazo del directo de ayer Que la verdad es que es la bomba Si queréis copiarlo porque funciona súper bien También tenéis que tener a buen nivel, eso sí, los reclutas, ¿vale? Pero los podéis tener un poquito más bajo Porque como la carta está fuerte, pues se puede tener Bueno, el caso Básicamente, él empieza diciendo A ver, yo como responsable, ¿no? Incluso ya lo personaliza en él mismo No tanto en Supercell Dice, yo como responsable de todo esto Asumo que le ha cagado y que se va a corregir Y demás Y esto no es para poner excusas, ni mucho menos Es una cosa que ha salido mal Se reconoce el error y se intenta arreglar, ¿no? Entonces, en ese sentido bien Porque es algo que no han hecho con ninguna carta Vamos, yo nunca he visto Las cartas cuando salen sí que a veces se equivocan La bruja nocturna salió muy rota Los pillos salieron rotos, etc Pero nunca ha habido nada como esto, ¿vale? O sea, si os dais cuenta y si paráis por redes sociales Por Twitter y demás Siempre sale una nueva carta en muchos de los pros Y dicen, esta carta no está balanceada Esta carta está demasiado fuerte O esta carta está demasiado débil Como pueden ser los porquitos reales Estos son los ternitos pequeños O la bola de nieve Que es como, estas cartas no están fuerte, ¿no? Los pros siempre tienen una opinión Y la sacan muy rápido, ¿no? En cuestión de un día o dos días de probar las cartas Ya más o menos tienen una idea, ¿no? Pero con esta carta es la primera vez La primera vez que se oyen voces de decir Mira, esto es que elimina lo del juego Directamente O sea, no es que esté fuerte, deje de estarlo No, es que esto sobra en el juego Porque lo rompe por completo Entonces esto hay que eliminarlo y hay que destrozarlo Es la primera vez que ocurre algo así O por lo menos que yo haya visto O sea, con la curación más o menos Pero las quejas iban más porque Era un tema de suerte Esto es un tema de que no tiene habilidad la carta Pero bueno, vamos, voy a un poco resumiros Todo lo que cuentan, ¿no? Dentro del post Y bueno, lo primero que dicen es ¿Cuál era el objetivo de Supercell cuando diseña esta carta? ¿Qué era lo que estaba buscando con esta carta? Y básicamente lo que quería era tener un tanque Que te permitiera atacar por varias líneas ¿Vale? Que tener un tanque que se pueda desdoblar Que se pueda splidear, ¿vale? Como puede ser la triple mosquetera Como pueden ser los bárbaros, etc Si os dais cuenta no hay ninguno Así de ese modo Todos los tanques o van por una línea o van por otra O sea, piensas en golems, abueso, peca Gigante Los bárbaros que no se pueden considerar un tanque Los bárbaros de elite tampoco Porque son muy rápidos Y tampoco tienen tantísima salud, ¿no? Entonces, no tenemos ningún tanque Que se pueda separar en líneas Entonces ellos lo que querían Estaban buscando algo así Algo que pueda servirte de tanque Y que te sirva para poder meter presión por ambas líneas Entonces, estamos buscando algo Que además que no fuera como el gigante O como el golem Que vaya directo a por las torres A por los edificios Sino que querían algo que también sirviese para defender Para poder hacer contraataques Su objetivo, ¿cuál era? Sacar una carta que fuera el counter directo y natural De la triple mosquetera Cuando la separas Cuando la expliteas Y entonces, dices Bueno, pues si te paras a pensarlo Dices, bueno, pues sí A ver, los reclutas ¿Es el counter de la triple mosquetera? Pues sí Porque te vienen dos mosqueteras por un lado Una por otra Tiras ahí los bichos estos en el puente Cuando estén cruzando las mosqueteras Y te las vas a cargar, ¿vale? Y eso es así porque tienen el escudito Y está muy bien Pero el problema Es que ellos pensaban Ellos pensaban, dice Bueno, como es caro de elixir Y como Y como no Y como Vale, vale, vale Vale seis al final O sea, que es una carta que no es así De ciclado muy rápido Nadie la va a utilizar Junto con las tres mosqueteras ¿Vale? Entonces, bueno Pues por ahí más o menos Empieza Empieza a venir A venir su error, ¿no? Que ellos Lo que estaban buscando Era una carta Que fuera un tanque Que se dividiera en dos líneas Y sobre esa carta Sobre esa win condition Que la gente fuera construyendo mazos Igual que se construyen mazos Alrededor del gigante Alrededor del montapuercos Etcétera, ¿no? Y lo que está ocurriendo Es que Es todo lo contrario Es que Lo que estás haciendo Es decir, vale Esta carta ¿Dónde la puedo meter en este mazo Para que más o menos Me dio un caje? Que es lo que ocurre Cuando la carta está muy fuerte Bueno, pues a ver Yo tengo este mazo Que funciona súper bien Quitamos este Y metemos la carta a win Entonces Eso Eso es lo que Lo que les está fallando ¿No? Ellos han mirado De dónde En qué situación están Ahora mismo Los reclutas ¿No? Supercell siempre Bueno, siempre Ya cuando Nos quejamos con los fillos ¿No? En plan ¿De cuándo los vais a las fear? Y en el primer cambio de balances No los tocaron Entonces, claro Dijimos ¿Por qué? Si todo el mundo Está de acuerdo En que están fuertes Y Supercell dijo A ver Primero hay que dejar Que la carta se asiente Que la gente la use Y luego después Cuando ya llevemos un mes Observando y demás Pues ya introduciremos cambios Esto no funciona así Tiene que ser mucho más rápido Y es que esta carta Por las estadísticas Que están viendo ellos Necesita un arreglo Ya Bien Me explico Ellos han publicado Cuáles son los ratios La estadística Que tiene De la efectividad Del win rate Que tiene esta carta ¿Vale? Y se han dado cuenta Que a ver En arenas bajas No se utilizan mucho En ladder Tampoco se utilizan tanto Pero claro En ladder hay que Desbloquear la carta Y además maxearlo O sea que nada Tampoco es que sea Un indicativo Pero ¿Qué pasa en los desafíos? Entonces se han dado cuenta Que tanto en los desafíos clásicos Como en los grandes desafíos La carta empezó Con un win rate altísimo Poquito a poco En los desafíos clásicos La gente la está utilizando menos Y cada vez hay menos personas Que utilizan la carta ¿Vale? Pero en los desafíos En los grandes desafíos Más de la mitad de las personas Que hacen un gran desafío Están llevando la carta ¿Vale? Entonces tenemos que Os digo los datos exactos ¿Vale? En los desafíos clásicos Un 35% de los mazos Utiliza la carta ¿Vale? Pero tiene un win rate Del 67% Es un win rate Alto Muy alto Más alto del que tenían Los pillos cuando salieron Por su parte Los grandes desafíos Lo utiliza Lo utiliza El 53% De la gente O sea la mitad de los mazos Si tú entras ahora mismo En un gran desafío La mitad de los mazos Que te vas a encontrar Van a tener Van a tener Los reclutas ¿Vale? Y tiene un win rate Del 63% Que sigue siendo Un win rate altísimo ¿No? Entonces Al final ellos Lo que se están dando cuenta Es que A ver Los pillos también Empezaron con un 60% De win rate Pero rápidamente empezó A caer Porque la gente ya empezó Empezó a decir Vale Están los pillos Pues hay que llevar un tronco Hay que llevar una bola de fuego Hay que tal Y tenías un counter De la carta ¿Qué es lo que ocurre con estos? ¿Qué es lo que ocurre con 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 esta unidad? Que es que no puedes tirarle hechizos Porque Primero porque están en dos líneas Y segundo Porque tienen escudo Entonces ¿Qué tienes que tirarle? Un tronco y una bola de fuego Ni siquiera los matas me parece O bueno Si los matas da igual Vas a matarlos de una línea ¿No? Te quedan todavía Tres reclutas vivos En la otra línea ¿No? Entonces Es Es un poco Que ahora mismo Todo el meta está girando En torno En torno Por lo menos en grandes desafíos El meta más pro Está girando en torno A esta nueva carta Y Y es un poco Penoso ¿No? Que todo al final sea Porque esta carta Está muy fuerte Pues que todo el mundo La esté jugando ¿No? Entonces Al final dicen Vale Pues si los números están así Esto nunca lo habíamos experimentado Nunca lo habíamos visto Y en agosto empieza la CRL No podemos permitir Que nuestro competitivo De Clash Royale Al que le van a poner Tanto dinero Tanta inversión Tanto esfuerzo Y todos los equipos Que nos estamos involucrando Que estamos llevando A los jugadores En el caso de la CRL De Europa A los ángeles Pues todo eso No puedes hacer que luego Todos los mazos Sean los reclutas Con algo más Y a ver quien juega mejor Los reclutas Que es básicamente Quien empieza antes el ciclo Pues eso no puede ser ¿No? Entonces Lo que han decidido Es Lo que han dicho Es que van a sufrir Un Efeo importado Y bueno Pues ese es un poquito Ellos nos compartían En el post de Reddit Este que enseñaba antes Que había unos gráficos Pues esos son los gráficos De uso Que se ve claramente Que en Gran Desafío La estabilidad Se mantiene Es decir Que la gente Los sigue utilizando Porque siguen siendo efectivos Porque la gente Todavía no ha encontrado Un counter El win rate Sigue siendo alto Y sin embargo Que en Desafío Clásico Pues su uso Cada vez es menor Hay gente que no ha desbloqueado La carta Eso es verdad Pero también es cierto Que ya no se usa tanto Vale Entonces Se paran a pensar Por qué ocurre esto O qué es lo que está haciendo Que esta carta Este tan fuerte Hablan de En Twitter Vamos todas las discusiones Hablan de que es una carta Que no requiere habilidad Y en cierto modo Es verdad O sea quiero decir Tú O sea ya no es como La triple mosquetera Que tienes que ver En qué timing la sueltas Porque son nueve de elixir Y tienes que ver A ver Tienes que hacerlo rápido Para no liquear mucho Y tienes además Que tirarla en el cuadradito exacto Para que las mosqueteras Se separen Y bueno Eso parece que no Pero a veces ya sabéis Típico mis click No sé qué tal Se van las tres por un lado El otro le tira una bola de fuego Y Rick tu partida ¿No? En este caso no En este caso Tú pones la carta Y como ocupa toda la pantalla Pues ya Te van a salir tres y tres Más o menos Salvo situaciones En las que te estén atacando Y tal Y a veces se te juntan Cuatro por una línea ¿No? Pero ¿Veis lo que digo? Que no requiere ninguna habilidad Pero es que vamos más allá ¿Vale? Y ellos están diciendo A ver Tú cuando tiras una Cualquier carta En el juego ¿Vale? Cualquier carta Porque esta partida Ha sido súper ajustada Lanik Mira Os voy a enseñar ahora Os voy a enseñar Las grafiquitas Que ellos tenían En el post Son estas de aquí ¿Vale? Y claro Ellos al final Lo que ven Es que en gran desafío El uso que está teniendo la carta A medida que van pasando los días No cae Sino que la gente La mitad de la gente La sigue utilizando No es que se haya cansado de ella O sea Ha visto Una carta está fuerte Tiene buen win rate La gente lo utiliza Más de la mitad de los mazos Eso es muchísimo ¿Vale? Sobre todo cuando estamos hablando De una carta que está Llamada a ser una win condition Desafíos clásicos Sin embargo va bajando Que esto es lo habitual ¿No? De cada carta Las dos que están ahí arriba Al 40% Son el tronco y el zap ¿Vale? Digo por si alguien se está preguntando Esa carta chetada No Es normal Pues el 40% de los mazos Lleva tronco El 40% lleva zap Y queda ahí un 20% Un poquito menos Que es gente creativa Con los mazos Y bueno Puedes llevar hielo Puedes que lleves la bola de nieve En fin Pero ya estáis viendo Como en línea roja Como el uso de la carta Está cayendo ¿No? Y drásticamente además ¿No? Que esto es lo que quieren Que es lo que esperaban que fuera Pero que es lo que pasa Que con los pros Ocurre esto Motivo por el que ocurre esto Pues muy sencillo ¿Vale? Tú cuando Tú cuando tiras una mosquetera Por ejemplo O cualquier carta ¿Vale? Ellos ponen el ejemplo de la mosquetera Tú cuando tiras una mosquetera Lo que Lo que esperas es tener Un retorno de elixir ¿Vale? Es decir Yo tiro una mosquetera La mosquetera mata A un caballero Por ejemplo Que iba a venir hacia mi torre El caballero estaba entero de vida Y tal Y apoyado con tu torre Y la mosquetera y tal Pues resulta que la mosquetera Se queda con toda la vida Y te has cargado al caballero ¿Vale? Esa mosquetera ya te ha producido Tres delixir ¿Vale? Dos delixir que la esquina La mosquetera sigue avanzando Y te la van a tener que defender Y puede que te la defiendan Con 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 unos esqueletitos de uno Los matas también Ya has producido cuatro delixir Ya estás Ya no has perdido elixir Con esa mosquetera ¿Vale? Y de hecho una mosquetera Que se queda viva Durante muchísimo tiempo Porque la defiendes ahí perfecto Pues te puede llegar Ellos dicen que vean Una mosquetera más o menos Calculamos que puede producir Entre cero delixir Es decir Típico que tiras la mosquetera Y está justo el otro Que a la vez tira un cohete Y justo pasa por el mismo lado Y pierdes la mosquetera Sin tu haber podido hacer nada Pues es una mosquetera Que no te ha producido Absolutamente nada De hecho peor Le ha dado valor al otro ¿Vale? O sea con lo cual Imposible ¿Vale? Un hechizo se la ha cargado Bueno No te ha producido Ningún valor Entonces Puede producir Desde cero De ventaja Porque es una mosquetera Que no hace nada Hasta dieciséis Porque es una mosquetera Que está media hora disparando Y que se carga un montón de unidades Que si una princesa por aquí Que si luego tal Que si Vale Vale Bien Lo entiendo Entre cero y dieciséis Y aquí es donde viene Cuando un jugador pro Va a colocar la mosquetera En el cuadradito exacto Para que te tomas tiempo Dispare más Y te dé más valor ¿Qué ocurre con esta unidad? Esta unidad Tiene un coste elevado Tiene un coste de seis ¿Vale? Pero tiene un coste de seis Dime tú Cómo de mal lo tienes que hacer Para que esa carta No te dé ningún retorno Es decir Tú no puedes tirar unos reclutas Y que te produzcan Cero de valor de elixir Es imposible O sea Intentadlo No se puede Aunque Aunque no Aunque estén libres las líneas El tío te las va a defender con algo Y si no vas a hacer daño en torre Con lo cual ya estás recuperando el elixir Pero Con lo que sea que te lo pare Seguro que lo matas Con los Con los tres guardias Con los tres reclutas Que van por cada uno de los lados Seguro que lo matas Y ya estás recuperando valor de elixir Con lo cual Es que es completamente absurdo Y voy más allá Si los tiras defendiendo Cuando el tío te está atacando Los tiras en tu campo Y se ponen a pegar Es que El valor de elixir Que te generan Es altísimo Pero ellos van a la parte de que Hagas lo que hagas Es una carta que te va a dar valor Te va a devolver valor No hay posibilidad de cagarla Con esa carta Entonces Claro Jugadores que Que sean muy habilidosos Ven como otros jugadores Que no son tan habilidosos Tiran la carta Y sacan un retorno de elixir Siempre Entonces Es una carta que Jugadores que no lleguen a ser pros Pero que sean medios La van a utilizar siempre Y por eso en los grandes desafíos Se ve tanto uso Porque Es una carta que tú la tiras Y dices Bueno Muy a malas Voy a producir Aunque sea 4 de elixir Bueno la carta me ha costado 6 Vale Pues he perdido 2 Porque soy un paquete Vale Muy bien Pero No es como tirar una mosquetera Y que te dé 0 de elixir Vale O sea Con esto es imposible Porque es que Ningún hechizo La puede tumbar esta carta Es una carta que es Inmune a los hechizos Es Se separa Fuerza al otro Que tenga que defender 2 griens a la vez Y que la utilizas en defensa Y que los bichos tienen mucha vida Y mucha salud Y mucho de todo Entonces Ese es el verdadero problema Que es una carta que siempre te va a devolver valor Siempre Siempre vas a sacar algo con esa carta No va a ser la típica que tiras Y que se va al carajo Porque Porque no Porque no has podido hacer nada ¿No? Ya sabéis Cuando tiras una pandilla ahí en el puente En plan Tiro a los duendes Y tal Y justo el otro estaba tirando un tronco Pues ahí tienes una carta que no ha hecho nada Con estos no puede pasar Nunca Nunca Porque de lo malo malo Se van a quedar 3 tíos todavía sin el escudo Pero 3 tíos todavía que pueden dar por saco ¿No? Entonces Ese es el verdadero problema de la carta Y eso es lo que reconoce Supercell Que ahí la ha aliado Y que Y que no han sabido verlo Y eso que es una carta que La han testeado Dicen que han echado muchas partidas Etcétera Pero que no vieron el error Y digo Joder pues me extraña Pero estaba diciendo Dice No lo vimos Y no lo habríamos visto nunca Porque Nosotros estamos construyendo Los mazos alrededor de la carta No lo estábamos utilizando De esa manera ¿No? O con esa intención Es lo que Es vamos Es la excusa que estaban diciendo De hecho nos cuentan Como testearon la carta ¿No? Y dijeron que Bueno Que la primera La primera Idea que tuvieron fue Hacer como un ejército de guardias ¿Vale? Un batallón de guardias Los guardias Ya sabéis que está en la carta Pues eran 8 guardias Iban juntitos El problema que tenía eso Es que Podían ir los 8 por la misma línea Podías separarlos Si van los 8 por la misma línea Con un tronco Haces con todos los escudos Y te lo cargas Y luego te queda un esqueleto Y el esqueleto de los guardias Y el esqueleto de los guardias No tiene mucha vida Y ellos lo que querían Recordad Lo primero que dijeron que querían Era buscar una carta Que fuera un tanque Que se separaran las dos líneas Con lo cual Esto ya no les servía Entonces crearon Otro modelo de carta Que se parece ya un poquito más A lo de los reclutas ¿Vale? Pero era un modelo Un modelo de carta Que costaba 8 delixir Te daba 8 reclutas Te daba 8 reclutas Pero Aunque tenía el mismo escudo Que los guardias Tenía la misma vida Que las arqueras Que es la mitad De lo que tienen ahora 200 y algo Tampoco les servía Porque no tenían mucha salud Luego no aguantaban Llegaba un mago Y se los reventaba Y daba igual Y además los podías splitear Y podías meter 5 por un lado Y podías meter 3 por otro ¿No? Entonces claro Era un coste de 8 Precisamente para que no se combinara Con la triple mosquetera Por ejemplo Y sino que Si fuera el counter directo De la triple mosquetera Pero No acababa de funcionar muy bien ¿No? Entonces Decidieron decir Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a subirles la vida Porque lo que queremos Lo que estamos haciendo Es buscando un tanque Y así salió la versión De los reclutas Que tenían 440 de vida Pero hicieron también 8 delixir 8 reclutas Madre mía Que es abajada 8 reclutas Como los que tenemos ahora ¿Vale? Pero claro Dice vale Si le ponemos más salud Lo que tenemos que hacer Es bajarles la velocidad ¿Vale? Es decir Pues como un golem Un golem tiene mucha vida Pero es muy lento ¿Vale? Entonces Es lo que hay que hacer ¿No? Un peca tiene mucha vida Y es muy lento Un mini peca Tiene menos vida Pero es más rápido Entonces Eh Los pusieron súper lentos Y se dieron cuenta Que es que es una carta Que acaparaba demasiado El mapa Eran 8 delixir No era cómodo utilizar Y demás Y entonces decidieron Irse a la siguiente versión Que era la versión Eh Que se parece más a la de ahora Que era por un coste De 7 delixir Te vamos a dar En lugar de 8 Te vamos a dar 6 ¿Vale? Que es como lo que te da ahora Tú los repartías Misma vida Todo bien La velocidad era lenta también Y decidieron Que dice bueno Ahora como son menos Podemos hacer que vayan Un poquito más rápido ¿Vale? Y como vieron Que no estaba chetado Dice bueno Vamos a animar un poquito la cosa Porque a ver Luego dan un montón De párrafos y de excusas Y tal Al final la conclusión es Vamos a animar un poquito la cosa Y no vaya a ser Que nos pase como Con la bola de nieve Con los puercos reales Que luego sale Y la carta No sirve Porque está muy floja Vamos a poner En lugar de por 7 delixir Por 6 delixir No va a ser tan relevante Es un pequeño cambio No 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 cambia nada Y Y ahí Y ahí Y ahí se fue todo Todo a tomar por saco Ahí se fue Se fue todo a tomar por saco O sea Básicamente lo que están diciendo Es decir A ver Si tú comparas la salud Que tienen los bárbaros O sea Pusieron a comparar Los reclutas con los bárbaros Y dijeron Los bárbaros tienen 636 de vida ¿Vale? Y 113 de daño por segundo Los reclutas Tienen 639 de vida Contando con el escudo Y 75 de daño por segundo Los 4 bárbaros 4 bárbaros Cuestan 5 delixir ¿Vale? Y no son muy fuertes Entonces Si ponemos Que los 6 reclutas Cuesten 6 delixir No pasará nada Tampoco ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que tú Te vienen 4 bárbaros seguidos Y tú le metes un bolazo de fuego Y ahí ya no te viene nada Te vienen un montón de reclutas Y no sabes qué hacer Porque Porque tienen el escudito este Que les protege ¿No? Entonces Ese es un poquito El fallo que han tenido Pero bueno En fin Que ya os digo Como está todo en Reddit Es un texto Un poquito Un poquito denso Y un poquito Como que algo ha ido mal Ah vale Es Ya os digo Hay muchísima información Al que le interese Pues os lo podéis leer Todos los que seáis jugadores profesionales O queráis serlo Pues está bien Que entendáis un poquito Todas estas cosas Porque una carta es buena Porque otra carta es mala Que normalmente es un pálpito Que se tiene Pero que bueno Que siempre hay Hay números detrás Que lo justifican Y en cualquier caso Pues bueno Pues aquí Pues explicando Que es lo que ha ocurrido Con los Con los reclutas Que han hecho Que bueno Pues que Dándoles un pequeño incentivo Para que la gente los utilice Bien intencionado Han hecho que la carta Este como un 20% Más fuerte De lo que debería estar Que es lo que dicen Ahí Y que dice que claro Que en un juego Como Clash Royale Con que una carta Este un 5% Más fuerte Que el resto Ya es un cambio Que es importante Y que hay que tener en cuenta Y que hay que eliminar Porque si no El juego se desbalancea Los pillos Cuando salieron Era cercano Un 10% Y esto estamos hablando De un 20% Con lo cual Con esta carta Es que se han pasado Y es algo que no ha ocurrido nunca Entonces Yo viendo lo que dicen Y que antes la carta Costaba 7 delixir Yo me inclino a pensar Que le van a bajar Un poquito la vida Y que encima Lo van a poner A coste 7 delixir Con lo cual Va a ser una carta Que va a ser Prácticamente imposible De jugar Y que a partir de ahí Irán ajustando las estadísticas Para dar con algo Que más o menos Todo el mundo Este satisfecho ¿No? Esa es mi impresión O eso es lo que creo Que va a ocurrir Pero bueno En fin Que sepáis que se viene Un gran nerf Para los reclutas Así que no tenéis Que preocuparos mucho Que sepáis que si entráis En gran desafío Ahora mismo Muchísima gente Lo está utilizando En desafío clásico Lo está utilizando menos Pero en ambos desafíos El winrate es muy alto Así que si los tenéis Arreglas de torneo Usadlos porque Caramba Sacad provecho Que si la carta está bien Pues habrá que utilizarla En fin chicos Nada más por mi parte Espero que os haya servido El vídeo Y que os haya sido de utilidad Un poquito el resumen De todo La parrafada Que se han puesto en red Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 chao